¿Qué es la inundación que una sequía? Yo soy del estado de Chihuahua y les puedo decir que es completamente diferente. ¿Se le da el mismo trato a una inundación que a una sequía? ¿Se le invierte lo mismo a los sistemas de bombeo, a la producción de alimentos que a los distritos de riego por gravedad? La respuesta es no. Han cambiado las condiciones de nuestro país desde 1944 al 2015, a 71 años prácticamente de la firma del tratado con Estados Unidos, enormemente. En Chihuahua se les hace justo que para poder construir una presa para agua potable, como la presa Rochachi, se le tenga que pedir permiso a un distrito de riego de Sinaloa. Esos son los contrastes en los que yo creo que tenemos que y debemos, como Comisión de Recursos Interámbricos, para revisar de una manera integral las injusticias y la falta de políticas públicas integrales en todos los rincones del país. Yo estoy de acuerdo con el compañero de Tamaulipas, el que se haya separado, dividido, desintegrado gran parte de las funciones de esta comisión, a lo mejor para bien o para mal. Pero lo que sí creo que nos debe quedar claros a los integrantes de esta comisión es que tenemos que ver el tema del agua como un tema macro en esta comisión. Aquí se hicieron mención de temas de agua potable, se han hecho mención de temas de distritos de riego, que fácilmente los podríamos mandar a otras dos comisiones. Entonces yo creo que tenemos que concentrarnos, presidente, en el tema macro de la problemática que se vive en el país, pero tropicalizando la visión que tengamos, porque no es lo mismo vivir en Chihuahua o en la Sierra Tarahumara, que vivir en Tabasco. Y las condiciones de las políticas públicas, el marco normativo actual no lo refleja. Yo se los digo porque tuve la fortuna de ser participante como director local de la Comisión Nacional del Agua, que sin lugar a dudas ha sido el reto más grande de mi vida en la sequía más intensa que ha tenido nuestro país desde los últimos registros. 2010, 2011, 2012 en el estado de Chihuahua, el norte del país, ahí no era cuando se venían las guerras por el agua, ya existían, ya se dieron en Chihuahua, como se están dando en otras partes del país. Cuando no se tiene el agua en el desierto de nuestro país, hay enfrentamientos sociales severos, graves. Y hoy en día, afortunadamente, tenemos ya por tercer año consecutivo, agua en gran parte del norte del país. Sin embargo, no estamos aprovechando el tiempo para subsanar gran parte de los rezagos normativos que tenemos en la dependencia que tiene la enorme responsabilidad de administrar el recurso agua de nuestro país, la Comisión Nacional del Agua. Tenemos que fortalecerla, tenemos que darle los elementos para que pueda dirigir, no nomás su responsabilidad en la administración correcta del agua, sino que también toquemos las normatividades de otras dependencias. Porque en el desierto del norte del país, si a un productor se le conecta el suministro de energía eléctrica y se le da un apoyo de la Secretaría de Agricultura, aunque no tenga título de concesión, va a bombear agua. Y eso lo hemos visto. Por lo tanto, tiene que ser un asunto integral. No podemos permitir que dependencias de nuestro gobierno estén siendo omisas a la responsabilidad de la extracción del agua. Por lo tanto, tanto los permisos de cambio y uso de suelo, como el suministro de energía eléctrica, como una serie de beneficios que recibimos o reciben los productores de nuestro país, que consumimos cerca del 80% del agua del subsuelo. Sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos están concentrados en que no se derroche agua en una casa, en un hogar. Pero un pozo agrícola derrocha más agua que 10 mil hogares. Un sistema de riego derrocha más agua que una colonia. Más sin embargo, los esfuerzos los seguimos enfocando en el tema agua potable, en el tema del derroche del agua. Entonces, yo creo que tenemos que ver este tema por lo que es. Pero por lo pronto, tenemos que revisar el presupuesto de agresos de la Federación en el 2016. Eso es urgente. Ya después vendrá el 16 de noviembre, que tengamos la oportunidad de empezar a revisar el tema del marco normativo, que yo creo que nos debemos de desvelar, como lo hicimos anoche para revisarlo, con toda seriedad. Porque tenemos muchos temas que tocar y tenemos que apoyar a la dependencia que tiene una responsabilidad que hoy en día no tiene la capacidad ni financiera, ni económica, ni administrativa para poder cumplir con su propósito. Y no es culpa de la Comisión Nacional del Agua. Nosotros somos quienes hacemos el marco normativo, somos quienes etiquetamos recursos y exigimos a una dependencia que cumpla con responsabilidades con la cual nos le estamos dando las herramientas para hacer. Entonces, yo les quiero dar la bienvenida a decirles a los funcionarios que nos acompañan que vamos a requerir no nomás la aprobación del presupuesto, sino después pasar muchas horas juntos para hacer una revisión profunda de este tema. Esos son los contrastes a los cuales quería hacer referencia el día de hoy. Les agradezco mucho, lo felicito, presidente. Y les agradezco a todos que podamos ver esto por lo que es. Es un país con enormes contrastes y tenemos que plasmarlos en una seria revisión del marco normativo, de las leyes que requiere nuestro país para poder impulsar un desarrollo económico integral en todas las diferentes vertientes. Porque cuando hablamos de seguridad alimentaria, de seguridad nacional, no se refleja ni en el presupuesto, ni se refleja en las leyes de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Queremos que brindan el amor a los diputados. Gracias, diputado. Gracias, diputado.